Muy buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal de Brunestas Competitivo Hispano Y este es mi primer vídeo reaccionando a mi propio casteo Es algo que nunca había hecho y no es que vaya a reaccionar a mi casteo en sí Lo que voy a hacer es ver una partida, que en este caso va a ser el atraco en el cual Pioneers cayó Después de que Juan Carlos piqueara un kit, bueno piqueara o se colocara para usar Así que vamos a ver que es lo que ocurre y vamos a ver que conclusiones saco de todo esto Por supuesto gente, si queréis que reaccione a otro set o a otro partido ponérmelo en la caja de comentarios Algún set de algún brawler que haya sido divertido como por ejemplo un dog que hubo o otra cosa Vamos a ello, lo primero de todo lo que hay que decir aquí es que Humble es el campeón del mundo Pero claro, eso es algo que no sabíamos en ese momento, no sabíamos Que iba a ser el campeón del mundo, aunque yo lo predije, yo dije yo creo que va a ganar Humble Pero da igual, no se sabía Un Angelo en Brick to the Far, es algo normal Y aquí se viene la Amber y luego el kit Que es algo que ya se ha visto en atraco, es decir, no es un invento nuevo Pero el punto es que yo había visto composiciones de Amber y gatito Pero no en Brick to the Far, lo había visto en otros mapas de atraco De hecho a Neal le gusta de inicio Y el problema viene aquí Viene con el pick de Humble El punto del gatito es que como tiene la invisibilidad Tú al Angelo te lo puedes peinar Incluso le obligas a poner el gadget de salto en vez del de atravesar Pero bueno, eso casi queda igual Sí que tiene una buena mecánica cuando se sube a lomos de la Amber Pero yo creo que eso puede funcionar mejor en mapas donde tenga cobertura Porque Kit se convierte en un Brawler que puede disparar a distancia Y todo esto que yo voy comentando en el propio directo Yo me lo ahorro Porque yo hace tiempo, hace como un año o así Que entendí que mi labor como caster no era la de analizar y comentar que estaba bien o mal Yo simplemente cuento lo que pasa en la partida y animo un poco El tema de si este Brawler está bien piqueado o si debe de cambiar de líneas A veces comento algo cuando lo veo muy claro porque me sale solo y no lo puedo evitar Pero procuro no meterme en esos temas Yo soy un comentalista, yo comento lo que ocurre Yo no digo si Mbappé jugó bien o jugó mal O si deberían de cambiar las líneas o si el entrenador debería de hacer un cambio Yo digo lo que veo Hace tiempo que funcionó así Y el problema aquí es el cold Y lo que dice Nearth es verdad Hay una estrategia de Cold y Konji pero aquí no sale El problema es que sale un 8-bit El set ya está perdido Yo creo que el set aquí ya está perdido Es decir, yo creo que Pioneers cuando coloca un kit No se acuerda de que puede salir el cold O el cold y el 8-bit o las dos cosas No se acuerdan En ese punto ya está perdido el partido Y fíjate que yo aquí pido la bell Porque es claramente el pick O sea, la bell es correctísima La bell, la veo del libro Si no sale una bell aquí no va a salir nunca ya Porque es que es su momento de brillar No va a salir, ¿verdad? No creo Allá No creo, no creo Yo creo que la composición no sé en qué se vaya a basar Por parte del equipo de Pioneers Era clarísima la bell Y luego las trampas Invalidas un carril Tienes muchísima fuerza Contra los carriles contrarios El problema Es que a pesar de que tienes el sniper más puro Por así decirlo ¿Vale? No tienes más rango que ellos Tienes menos rango Y luego en DPS también tienes menos que ellos Es que tienes menos de todo Bell no pasa por su momento más brillante de la historia Así que bueno El drafteito que ya está lanzado Hay Brawler que veo bien Otros que me cuesta un pelín más entender Y para eso estamos aquí Para entender Este partido que está a punto de comenzar Y ahí empieza el partidito Se me hace raro escucharme a mí mismo, ¿sabes? Pero this is the life Y mirad Juan Carlos Tira el gadget Lukey ya sabe que viene Aguanta ahí muy bien en la posición, la verdad Empieza a fallar balas Igualmente, mira Vosgan a la izquierda Juan Carlos no tiene nada que hacer Nada que hacer Y lo juega bien, ¿eh? Línea derecha también perdida Pero claro Habrá alguien y dirá Hombre, a ver No se pierde solo por el gatito Es que también pierden sus líneas Es que no es cierto del todo Porque es que el gatito No hace nada en el centro Pero tampoco puede meter una bala A un lateral de vez en cuando Para ayudar a sus compañeros Es que no hace nada Es el problema Es que es una paliza Es una paliza, gente Mira que paliza Y ahí fíjate que Lukey dispara más Si no Juan Carlos ya estaba muerto hace rato Y si Manteg hubiera podido dar más a la caja Desde la línea derecha En cualquier caso lo cierran Y ya está, gente Quiero decir Que vuelvo a repetir Que Amber y Kit No funcionan tan mal Como hemos visto aquí Funcionan mal En este mapa Y contra la composición Que se pusieron los rivales Mira, cambian línea Amber lo mantiene Mira, ahí se tira Juan Carlos ¡Oh! Tira de Gadget Salta Es lo que os decía Ya ni me acordaba de esta jugada Cuando se tira el gatito Tú saltas y ya ¿Vale? Entonces no llevas la bala de atravesar Pero es que Yo aquí me pondría salto No sé si siempre Porque al final no te hace falta Para pasar de una zona a otra Es la parte buena que tiene el Ángelo Y por eso aquí es First Pick Pero en cualquier caso Yo me pondría al salto Prácticamente siempre ¡Madre mía! Vaya kill por parte de Lukey Que se ponía a Mele Para intentar ganar la superioridad Juan Carlos Que lo está pasando Bastante Mel Con ese kit de momento La caja que no recibe daño El ataque por parte de Humble Que se queda neutralizada Aquí parece que ese combis Podría llegar Pero claro Pierde el tiempo En romper la torreta No sé si sale a cuentas Porque si Mantech Te carga otra en un momento Y F Y aquí ya directamente Pioneer se rinde No hay nada que hacer Que locura 1 a 0 En ese momento ¿Qué pasó? Que alguien lo explique A ver Near No me sale Ni celebrarlo Muy efusivamente Porque me daba hasta penita Y evidentemente Aquí tenemos Las estadísticas Que bueno De esto se ha hecho meme De todas formas Tengo que añadir Que Es decir Es un error competitivo Y no hay que darle Muchas más vueltas Y Juan Carlos Yo creo que se lo ha tomado Muy bien Como te tienes que tomar Un meme Juan Carlos Es una persona adulta Inteligente Que además es pro player Profesional Y evidentemente Ha sabido aceptar Que eso es un error Y pa'lante Y es que no tiene más misterio Igualmente os digo Que esta estrategia De Amber y Kid Funciona Pero no contra Un 8-bit Y un cold Es decir Ya no Esto no es solo Que Payones La haya cagado Sino que Humble Lo ha sabido hacer muy bien Así que nada gente Hasta aquí El análisis Es mi primer vídeo Viendo y analizando Mi propio casteo Donde aquí si que puedo Hablar un poco más Porque en el casteo No tengo tiempo No puedo Y puedo dar un poco más Mi opinión Más ampliamente Así que si queréis Que analice otro set Ponerme en la caja de comentarios Cual queréis Yo lo dejo por aquí Muchas gracias por ver el vídeo Darle un pedazo de like Suscribiros al canal Si sois nuevos Y no olvidéis compartir El vídeo con vuestros amigos Y poner el código Esquivo que la tienda Adiós Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo